Cuando era un bebé, pequeños eran mis pies No sabía caminar, tampoco sabía hablar Pero jugando de a poco fui creciendo Y el mundo entero fui descubriendo Sí, eso es crecer Eso es crecer De a poco todo cambió, mucho el pelo me creció Quedó atrás el biberón, porque el vaso está mejor Es que cantando de a poco fui creciendo Y cosas nuevas fui conociendo Sí, eso es crecer Eso es crecer Cada vez más alto estoy, quedó corto el pantalón Una marca en la pared y otra que ya la pasé Todo va cambiando, de a poco fui creciendo Y mis nuevos dientes fueron apareciendo Sí, eso es crecer Cada vez más grande estoy, más fuerte y segura voy Pero me gustan igual los abrazos de mamá Es como estar siempre en movimiento Cada vez más grande yo seguiré creciendo Y me gustan igual los abrazos de mamá 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 ¡Suscríbete al canal!